¿Dónde estabas en tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Amabas a mi notas de amor como me enamorabas Amabas a mi notas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantamos Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el amor El poder de mirar de cerquita en la luz del sol Amabas a mi notas de amor como me enamorabas Arte me ac였습니다 es de la luz de muestra Y no es amenada saber que tú me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como en el té ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras, con palabras, con palabras de amor, como en el amor Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el amor De poderte mirar de cerquita en la luz de los ojos Hoy te vine a buscar porque tuve el amor